Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Alcalde de Pasto respeta decisión del Gobierno Nacional de nombrar alcaldes ad hoc en proceso electoral Asombro en el barrio la esperanza por hallazgo de joven ahorcado desde un árbol Estudiante entablará demanda contra directivas de colegio Comisión de Concejales analizará en nueva zona de reubicación de casetas del sector Pedregalito Ordenan frenar construcción en el Parque Bolívar Autoridades ecuatorianas incrementan seguridad en zona de frontera tras la masacre de cinco ciudadanos de ese país Informativo Municipal Con Erika Mera y Olmedo Bolaños Junior La Alcaldía de Pasto les da la bienvenida al Informativo Municipal El alcalde de Pasto Eduardo Alvarado Santander se mostró respetuoso y presto a la decisión del Gobierno Nacional Escoger alcaldes ad hoc en los lugares donde los mandatarios tengan familiares en campaña El alcalde de Pasto Eduardo Alvarado Santander se declaró respetuoso y listo a acatar las decisiones que toma el Gobierno Nacional Frente a una solicitud del Consejo Nacional Electoral de designar alcalde ad hoc en lugares donde sus mandatarios tienen parientes en campaña Me parece que es una decisión acertada Todos debemos garantizar unos comicios transparentes y ofrecerle garantías a todos los partidos y candidatos Y en alguna medida esto puede verse como una falta de garantías para eso De tal manera que me parece acertado, correcto Y por supuesto acato plenamente esta decisión y estoy a la espera de que la autoridad competente nombre un alcalde ad hoc para lo pertinente Funcionarios electorales dijeron que este hecho no implica que el gobernante tenga que dejar sus obligaciones para las cuales fue elegido El funcionario que sea designado será el encargado de la firma de los pliegos electorales De servir de clavero del arca triclave y atender todas las acciones que tengan relación con el día de las elecciones El alcalde titular entretanto proseguirá ejerciendo normalmente sus funciones y permanecerá en actitud vigilante para garantizar los comicios que transcurran en completa normalidad Para evitar disturbios en época electoral la Secretaría de Gobierno de Pasto decretó un día antes y un día después la ISECA en la jornada electoral Quien no cumpla con la normatividad será sancionado A partir del sábado 13 de marzo a las 6 de la mañana y hasta el 15 de marzo a las 6 de la mañana Se prohíbe la movilización de escombros, trasteos, gas domiciliario, venta y consumo de bebidas y tránsito de motocicletas con parrillero Funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Tránsito Municipal y Policía Nacional Efectuarán la inspección, vigilancia y control a establecimientos públicos y vías Estas medidas se toman para garantizar el orden público y evitar alteraciones Una estudiante al que presuntamente directivas de un plantel educativo de Pasto le cortaron el cabello por no cumplir la normatividad establecida Anunció que entablará una denuncia por la violación a su derecho de libre desarrollo de la personalidad Interpuesta por padres del estudiante de noveno grado ante la Secretaría de Educación Municipal Conocido los detalles, el secretario de la Dependencia se comprometió a investigar a fondo lo ocurrido para establecer sanciones pertinentes El adolescente, quien llevaba más de ocho meses luciendo una larga cabellera, como acto de rebeldía, ahora luce un look moicano Si fue así, pues totalmente ilegal el procedimiento Como también hemos venido nosotros recomendando a los padres de familia que a pesar de que existe el derecho al libre desarrollo de la personalidad También tenemos nosotros que tomar algunas medidas que garanticen sobre todo la seguridad de los niños A raíz de la confrontación que existe entre los hemos y los punqueros Entonces esto genera también inseguridad Porque las directivas del colegio no estaban de acuerdo con el corte que llevaba Entonces el profesor abusivamente llegó y me cortó aquí Notas de actualidad en el informativo municipal El contralor Andrés Canal y el personero Carlos Chávez le salieron al paso a las críticas de que han sido objeto en las últimas horas por parte de miembros del Consejo Municipal Quienes los acusan de haberse extralimitado en sus funciones y de proferir malos tratos a los funcionarios de la administración municipal Los dos funcionarios coincidieron en decir que nada de lo que se está diciendo es cierto Lo que sucede es que hay funcionarios a quienes no les gusta que los controlen Pero esa es nuestra misión En primer lugar nunca hemos actuado por encima de ella ni lo vamos a hacer Hemos actuado con respeto aunque muchas veces esto causa impase En algunas personas o funcionarios que se creen dueños de los cargos años por años Y que no les gusta que los entes de control actúen Y cuando el ente de control actúa y lo hace de buena manera Muchas veces se dicen las cosas como son o que han habido errores Pues dicen que uno está atacando o que está siendo irrespetuoso o cosa que no es así Para Andrés Canal no es cierto que la Contraloría solo tenga que cumplir con el control posterior También pueden hacer llamados de advertencia Muchas veces uno no sabe si favorecen a las multinacionales Que se quieren quedar con el negocio tan atractivo del gas O la posibilidad de que el Estado, que el municipio gestione Y pueda participar de este jugoso negocio Por su parte Carlos Chávez fue enfático en decir que no es cierto Que haya cometido abusos de autoridad y menos que haya tratado mal a los funcionarios El concejal Núñez no es el ente investigador del personero ni de ningún otro ente Entonces me parece muy, esa parte muy factible De que sea el ente correspondiente quien investiga al personero En este caso la Procuraduría General de la Nación A quien yo tendré que darle las explicaciones pertinentes El personero reconoció que el pasado 25 de enero Realizó una visita a la Oficina Técnica de Planeación Donde encontró a particulares con documentos en mano Presumiblemente contratos exigiendo una explicación de este hecho Sin haber encontrado una respuesta Yo he dicho aquí que la Corte Constitucional nos ha dado una importante elección No solamente a los abogados sino a todos los ciudadanos Que no solamente es importante el fondo sino la forma de cómo se deben hacer las cosas Y creo que en este caso abusó de esa autoridad Presionando e intimidando a los funcionarios de Planeación Municipal Las autoridades investigan el presunto suicidio de un joven de aproximadamente 20 años Que fue encontrado por la comunidad del barrio La Esperanza colgado de un arma Sorprendidos quedaron los habitantes del barrio La Esperanza al nororiente de Pasto Cuando en un pasaje muy concurrido por estudiantes de un colegio de la localidad Encontraron a un joven de aproximadamente 20 años ahorcado desde un árbol Venimos de dejar a los niños al colegio Y cuando encontramos un joven que estaba ahorcado Estaba ahí que lo taparon Una vez prendida la alerta Las autoridades iniciaron las correspondientes investigaciones Más de 25 adultos mayores de la Comuna 5 Recibirán un almuerzo diario En el nuevo comedor comunitario Que inauguró la Secretaría de Bienestar Social En el barrio Chapal Un nuevo comedor comunitario Que beneficiará a 270 adultos mayores Fue inaugurado hoy por la Alcaldía de Pasto En el sector de Chapal Hemos logrado que esta capacidad para los abuelitos y abuelitas Alrededor de 280 abuelitos Hoy tengan un espacio más digno En la casa de los jubilados de Chapal Hoy tenemos una posición digna de lo que se merecen los abuelitos Unas mejores infraestructuras Un mejor local Una mejor atención Para lo que ellos se merecen Contentos y agradecidos Y los abuelitos Festejaron este apoyo con actos culturales Bastante contentos porque Tenemos un salón muy amplio Y todos nosotros nos estimamos Nos queremos Y eso es un honor Estar acá en el comedor Yo me siento bien Por el nuevo comedor Y agradezco a ustedes Y al alcalde Y a los señores que han venido Por Nos tienen en cuenta En la actualidad Un total de 1.700 adultos mayores Asisten a los diferentes comedores comunitarios Para recibir su alimentación diaria Este es un programa de orden nacional Compromiso de la administración Del doctor Eduardo Alvarado Santander Que se ha encargado hoy De adecuar este espacio Para brindar un servicio más digno A los adultos mayores de la Comuna 5 El valor de los intereses por mora Del impuesto predial Muchas veces supera El valor del impuesto Por eso deben aprovecharse Los descuentos Un beneficio Que otorgó el Consejo de Pasto Si usted debe El impuesto predial De años anteriores Los intereses que se causan Se cobran diariamente Según reglamentación nacional Por eso debe aprovechar La oportunidad de descuento Del 60% Sobre la mora Para ponerse al día En su obligación Que se acerquen Todos los contribuyentes Que nosotros acá Les expedimos su factura Les colaboramos Hay un cajero especial Para facturar Solamente vigencias anteriores Acérquense Y les damos oportunidad de pago Acuerdos de pago También podrá legalizar Con la finalidad De que su inmueble No sea embargado Y el costo del proceso Incremente su deuda Los funcionarios De la Secretaría de Hacienda Están dispuestos A encontrar una salida A su deuda A su deuda